¿Qué tal amigos? Aquí nuevamente saludándolos desde Finca Frutícola Los Naranjos como siempre hablándoles del campo y la producción agrícola muy contento de poderlos saludar, de poderles llevar un mensaje hoy a todos los amigos que siguen el canal y que puedan aprender por medio de este video pues algo nuevo como bien saben pues el canal está dirigido a varios cultivos de los cuales se tienen aquí en la finca, de los cuales pues día a día la experiencia, ese trabajo con esas plantas maravillosas con eso que el campo nos ofrece todos los días realmente a veces uno se pone pues como triste porque a veces el trabajo en el campo uno mira que es como desagradable y desagradable en el sentido de que usted trabaja y trabaja y trabaja y no se ven a veces los resultados entonces peleamos con las enfermedades, con las plagas, con el clima con los precios, con los altos costos de los insumos con todo eso nosotros los del campo pues tenemos que luchar pero bueno, lo hacemos porque nos gusta otras veces porque no tenemos más alternativa pero realmente cuando estemos en nuestra labor no importa la que sea hagámoslo con pasión, hagámoslo con amor, con dedicación siempre agradecido con Dios porque nos da al menos la oportunidad de tener un trabajo ya que hay muchas personas que ni trabajo tienen siquiera entonces en eso debemos de ser muy agradecidos hoy les quiero hablar un poquito de aguacate ese cultivo maravilloso que es el aguacate pero que muchas personas se ilusionan con este cultivo y quieren emprender en este cultivo pero de pronto no tienen ningún conocimiento y se cometen errores comete uno errores cuando no tiene conocimiento por otro lado les cuento muy contento porque gracias a Dios llovió venía un tiempo seco y anunciaban siete meses de verano pero vea Dios es maravilloso y nos ha enviado ayer y hoy una lluvia hermosa muy buena, está lloviznando eso es una bendición realmente es una bendición de Dios contar con esta lluvia entonces les voy a hablar un poquito de aguacate el cultivo de aguacate y algunos cuidados que hay que tener con los árboles de aguacate para los amigos que quieren empezar con este cultivo que tienen sus arbolitos y que no saben cómo hacerlo pues hay que investigar ahí está el canal hay varios videos sobre el tema los invito para que pues lo miren para que compartan y bueno todo ese tema y que vamos a hablar algo sobre nutrición de aguacate sobre la nutrición en qué momento podemos nosotros nutrir nuestros árboles cuando ya son adultos cuando ellos ya empiezan a cargar ya empiezan a echar sus flores en qué momento y qué producto le podemos echar hay que tener cuidado porque el aguacate el cloruro de potasio hay que echárselo de manera medida de medida no hay que exceder los topes o no hay que exceder mejor dicho echarle mucho potasio porque el aguacate es muy delicado con el cloruro de potasio si lo necesita pero hay que tener mucho cuidado en el momento de en el momento de qué de usarlo de usarlo entonces mire el aguacate el aguacate cuando es adulto ellos él él echa la acogollada y para echa esa acogollada y empieza a macollar por decir así a macollar para volver cuando él empieza a macollar uno se da cuenta cuando es macollada para echar florescencia o de crecimiento hay que conocer bien eso hay que conocer bien eso por ejemplo mire esta vamos a ver si se puede ver aquí bien esta es de florescencia ella viene redondita la punta donde van a ser es redondita donde ella va a empezar otra vez a acogollar es redondita cuando es de crecimiento es puntudita es puntudita entonces cuando es bien redondita entonces es acogollada o macollada para florescencia para florescencia cuando ella empieza a apuntar usted mira que el árbol empieza como a empezar a querer abrir abrir es el momento de aplicar nutrición al piso nutrición radicular es el momento exacto para aplicar porque de ahí de ahí que ella empieza a formarse a formarse la yemita a formarse la yemita a que esté floreciendo son prácticamente 20 días entonces después lo que vamos a encontrar después en 20 días lo que vamos a encontrar es esto vamos a ver si se ve por acá mire esto es lo que vamos a encontrar después de 20 días que la flor empieza a abrir ahí empieza a abrir la flor mire una florescencia pues muy bonita muy muy bonita y entonces quiere decir que cuando ella empieza a apuntar cuando éste empieza a ver aquí que empieza a salir la la que la yema de florescencia uno hace la aplicación radicular hace aplicación radicular elementos menores nitrógeno todo lo que tiene que ver de acuerdo pues al suelo donde estén plantados los árboles así mismo digamos hace el plan de manejo de nutrición en 20 días el árbol ya ha recogido ese abono ya ha hecho empezaba ya empezó a hacer pues como la el como se dice esto a hacer la digestión del abono por decirlo así a recoger el abono a recoger el abono entonces que encontramos que estas flores están bien nutridas el árbol está bien nutrido y eso nos va a dar una mejor una mejor que porcentaje de cuaje un mejor porcentaje de cuaje por eso se hace cuando nosotros abonamos a este a esta edad a esta edad vamos a tener mucho aborto tengan cuidado vamos a tener mucho aborto por eso es indispensable hacer las aplicaciones cuando está empezando a macollar cuando está empezando a macollar para poder tener aquí buen amarre buen amarre obviamente tenerlo pues libre de plagas hacer las aplicaciones para controles de plagas pues normal aquí donde está por ejemplo como está este lo dejamos quietico quietico que él abra su florecita haga el amarre y cuando ya esté el aguacatico como una bolincha bolincha esas que juegan los niños entonces hacemos otra aplicación que eso nos da más o menos 60 días prácticamente dos meses desde la primera abonada hasta esa fecha nos da más o menos 60 días para hacer la otra aplicación hacemos la otra aplicación cuando están los aguacaticos como una bolinchita como una bolincha esas canica como una canica entonces ahí hacemos la otra aplicación para qué porque es que qué pasa con el aguacate él tiene prácticamente tres tres momentos cuatro momentos que abortan tres momentos de aborto y es aquí cuando está aquí es el primer aborto a los 30 días que el aguacate está como una bolinchita viene otro aborto a los 60 días viene otro aborto y a los 90 es el último aborto que ya el aguacate está más gruesito ya está gruesito pues bueno estos están muy grandes ya están casi listos pero ellos están más grandecitos están más grandecitos ahí es donde a veces hay abortos donde no hay buena nutrición el árbol puede abortar entonces hacemos la primera abonada a los 60 días hacemos la otra la otra abonada para darle más amarre más amarre y a los 90 días hacemos la otra aplicación para acabar de amarrar la cosecha y que el árbol tenga menos probabilidades de abortar siempre pues va a abortar porque el árbol no va a tener capacidad de echar toda la flor o todos los frutos que echa siempre pero lo que tenemos que evitar es que si aborto pues sea al menos y que el palo pues el árbol quede con bastante fluorescencia con bastantes frutos por decir así que quede con bastantes frutos entonces eso les quería mostrar amigos ojalá que puedan tener una idea por medio de este video sobre aguacate y puedan aprender un poquito más invitarlos a que se suscriban al canal compartan los videos y me escriban de qué país o de qué región miran los videos soy Guillermo Gutiérrez del campo para el mundo y me siento